La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, Es un fantasma, y daban grito de terror. Pero Jesús le dijo enseguida, Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándeme ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos juntos, Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo. Concédenos a borear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momento. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Divino, al Espíritu Santo que nos conceda en la noche, en este día el afinar nuestro oído para escuchar y especialmente para hacer vida lo que el Señor nos invita hoy a través de su palabra divina. Una de las cosas primeras en las cuales cuando uno va allí a la Iglesia y va a escuchar la palabra de Dios es trabajar yo diría duramente para que el diablo no nos robe lo sembrado a través de la palabra. Nosotros vamos a la Eucaristía, vamos a la Santa Misa pero a veces cuando Dios nos está hablando a través de su palabra nuestro pensamiento, nuestra mente nuestro corazón a veces no es tan sino que lo tenemos en otro lugar en otro sitio. Venimos a la Iglesia así y nos sentamos allí a escuchar pero hay que pedirle Señor realmente que cuando yo vaya a la Eucaristía trate de vivir la Eucaristía y vivir en la presencia de mi Dios para que al yo ir luego a mi casa y allí donde tú me has colocado yo también me convierta en testigo de la Eucaristía es decir en testigo vivo de Jesús. Todos los que estamos aquí en este día en esta noche en esta Santa Misa en este domingo 19 del Tiempo Ordinario somos llamados luego a ir también a anunciar somos llamados a ir también a proclamar la alegría del cristiano he estado con Jesús he caminado con Jesús he comulgado con Jesús y esta alegría no la puedo encuevar meter en una cueva y dejarla allí sino como el profeta Elías salir de la cueva para ver el rostro de Dios. Hace un momentico cuando se leía la lectura la primera lectura yo meditaba y pensaba ¿cuánto de nosotros no andamos encuevados? Es decir nos metemos en una cueva y y y y no salimos a contemplar la belleza y la grandeza de un Dios que nos muestra su rostro maravilloso ¿cuánto de nosotros los seres humanos andamos allí quizá como el cachicamo metidos en la cueva y no salimos a contemplar la maravilla de Dios la grandeza de Dios cuando comenzamos la santísima eucaristía decíamos en el acto penitencial Señor dame la gracia de que mi corazón se destranque dame la gracia Señor de que este corazón se abra salga de la cueva donde está sumergido para yo vivir la experiencia de contemplar a mi Dios aquí y luego plenamente allí en la eternidad a eso somos invitados en el paso por la tierra el hombre que no ande buscando realmente alcanzar la plenitud en Dios sencillamente podríamos decir que es una vida que sencillamente no camina el hombre que anda como dice la palabra anda buscando glorificar a Dios en sí y anda corriendo a prisa para encontrarse y vivir la experiencia de Dios pues ciertamente está llamado a participar vivamente en la eternidad en la experiencia de los santos estos días yo decía y comentaba con alguien que si en algo nosotros deberíamos gastar tiempo en la tierra y especialmente deberíamos de alguna forma preocuparnos no es tanto en colocar el corazón en las cosas de aquí abajo sino más que todo colocar el corazón en las cosas del cielo en las cosas de arriba en lo que dice el buen apóstol Pablo hoy meditemos nosotros sencillamente un ratico lo que nos dice la primera lectura un hombre Elías es un hombre de Dios que cosa más hermosa y que cosa más maravillosa que pudiesen decir de todos nosotros que somos hombres de Dios y el hombre de Dios sencillamente anda buscando hacer las cosas de quien las cosas de Dios es decir las cosas del mundo no lo absorben de tal manera sino que al contrario deja que Dios fluya en su vida y es la alegría que han vivido muchas personas a lo largo del camino que nos dice hoy la lectura el hombre de Dios siempre va a ser atacado aquel que haya decidido seguir a Dios debe prepararse para que debe prepararse para las pruebas el hombre que haya decidido seguir a Dios debe prepararse para el fuego debe prepararse para las tormentas debe prepararse para los huracanes todas aquellas cosas que tratarán impedir que el hombre viva la experiencia hermosa de la visión de Dios si nosotros vemos hoy la lectura como Elías al final de la tarde después que pasa todos esos chaparrones y siente y vive y escucha como el susurro de la tarde dice la escritura el susurro de la tarde sencillamente Él sale de la cueva y sencillamente Él dice la palabra se tapa el rostro para no ver la cara de Dios o sea que cosa más yo diría en este día que cosa más maravillosa encontrarse con Dios allí en el silencio lo que decía allí tal vez Santo Tomás o aquellas aquellas personas que buscaron a Dios en el silencio que el silencio es la elocuencia de las almas grandes en el susurro de nuestras vidas no podemos encontrar a Dios allí en el huracán de afuera en las tormentas en las angustias en las preocupaciones allí cuando tenemos quizá tanta bulla y tanto ruido tantas cornetas que nos aturden es imposible encontrarnos con Dios cuando nosotros venimos sencillamente allí al pie del sagrario al pie del santísimo cuando vamos allí a solas cuando tomamos la palabra y nos apartamos del bullicio nos alegamos de tantas preocupaciones de tantas tormentas de tantas angustias que hoy nos están causando infartos a nosotros y vamos allá a encontrarnos con Dios sencillamente vivimos la experiencia de Elías el susurro y el silencio y la alegría de contemplar hermanitos míos hoy la palabra pues sencillamente nos invita a todo de verdad a saber aprovechar el don maravilloso de la vida saber aprovechar el don maravilloso de la vida la vida la vida es corta la vida es un regalo de Dios la vida realmente Dios la ha colocado para que para que nosotros especialmente viviendo en lo que Él nos pide y buscando siempre hacer sus mandamientos pues alcanzar la plenitud en Él hoy para nosotros sencillamente en la meditación de este día recordemos que Dios se nos muestra más en el silencio en el susurro cuando yo soy capaz de sacar de mi corazón tantas cosas que hoy me están ahogando tantas cosas que hoy me están ahogando y veamos nosotros salimos a la calle tantas preocupaciones tantas angustias nos quejamos contra Dios a veces gritamos a Dios vemos una tormenta por aquí otra tormenta por allá y nos dice hoy la palabra yo no estaba allí yo estaba en el susurro de tu corazón en el susurro de tu vida donde realmente me podías oír hoy también nosotros se nos invita a que trabajemos más el don maravilloso de la fe en lo que dice el buen apóstol Pablo que lo llevamos como envasija de barro y que debemos cuidar este tesoro como uno de los regalos y la perla más hermosa que Dios ha colocado en nuestras vidas lástima hermanitos míos que nosotros a veces poca importancia le damos a los grandes tesoros de Dios a veces nosotros las cosas de Dios las tratamos de cualquier forma a veces las cosas de Dios las tratamos así como de cualquier manera si nosotros los hombres que hoy pisamos la tierra descubriéramos la alegría de la experiencia de vivir lo que Dios nos pide ciertamente que el mundo sería distinto una de las cosas que yo meditaba por el camino mientras venía la santísima eucaristía y reflexionaba y durante todo el día esta mañanita sencillamente en el santísimo cuando estaba haciendo la oración pues sencillamente yo decía es como recordar al pueblo de Dios las normas los mandamientos que el Señor colocó en mi corazón para que el mundo hoy cambie y para que el mundo hoy tenga sentido de Dios una de las cosas en la cual nosotros nos hemos divorciado es en el amor de Dios dice el lectoronomio allí en textualmente escucha Israel amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente con todo tu corazón y solo a él darás culto ese es el primer mandamiento amarás a tu Dios con toda tu vida con toda tu mente con todo tu corazón si nosotros tomamos un termómetro y medimos a ver donde está tristemente para muchos Dios no llega ni en la primera rayita porque lo hemos sacado de nuestras vidas desterramos a Dios lo echamos a un lado poco con Dios y si uno se colocara a pensar este al final del camino cuando esté en la urnita pues sencillamente mi eternidad va a ser con él en el cual yo poco le amé si uno pensara realmente si nosotros tuviéramos sentido de eternidad uno buscaría más con alegría pues estar en las cosas de él si eternamente vamos a estar con él y si la vida es tan cortica y pasa tan demasiado rápido yo trataría en la tierra de gastar lo más que pudiese el cheque que él me dio para que yo realmente comprase la eternidad aunque la hemos alcanzado en Cristo a través de su sangre y de su gran amor por nosotros pero dijo el buen San Agustín aquel que te hizo sin ti no puede salvarlo sin ti es decir como nos vamos a nosotros cruzar de brazos en la tierra y solamente buscar las cosas de aquí abajo y dejar que nuestra alma viva la experiencia de la soledad hoy aparece allí en la escritura esa palabra y ojalá Dios yo mi corazón la trabaje en estos días lo de la cueva encuevarse en este mundo y enterrar el alma en este mundo es de los negocios más necios que el hombre puede hacer en el mundo el hombre sabio busca a Dios el hombre sabio sencillamente sabe que todo lo ha recibido de su Señor que Dios le ha confiado desde la eternidad la vida y que sencillamente le invita para que para que alcance la plenitud en él hoy también dice el salmo algo tan hermoso tan bonito yo que la Dios y nosotros lo trabajásemos en este día muéstranos Señor tu misericordia y una prueba de la inmensidad de la misericordia de Dios es que estamos aquí vea hemos podido caminar hemos podido oír hemos podido ver ver veamos tanta misericordia como le pagamos a Dios el día de hoy habrá oro en el mundo para pagarle a Dios en el día de hoy un minuto de oxígeno yo creo que no existe oro en el mundo para cancelar un día al Señor y sin embargo todo es gratuidad del Señor todo es misericordia y en las palabras que dice el buen San Juan nos amó hasta el extremo hasta entregarse por todos y cada uno de nosotros sin pedir nada a cambio nada a cambio la inmensidad la grandeza de ese Dios que nos ama que hizo la tierra que hizo todas las cosas que nos dio todo especialmente y que nosotros a veces en la necedad del mundo pues no descubrimos la grandeza de su amor y de su misericordia cuando comenzamos la Santa Misa decíamos cuando un hombre descubra sus faltas Dios las cubre cuando un hombre las esconde Dios las descubre cuando las reconoce Dios las olvida es reconocer ante Dios sencillamente pues lo que Él nos brinda hoy el Evangelio bueno llama a nosotros a mantener siempre la fe comencemos por algo que dice el Evangelio hoy Jesús después de la multiplicación de los panes después que aquellas personas se saciaron y después que se recogieron doce cestos doce canastos los apóstoles embarcan y se alejan allí de la orilla todo sucede para gloria de Dios para manifestación de la gloria de Dios todo sucede para gloria de Dios Jesús sencillamente en su infinidad en su infinito amor hace esto para qué para invitarnos también a nosotros a colocar nuestra confianza en Él a pesar de las tormentas de las olas pero hay algo hermoso algo que nos invita hoy el Señor y nos invita la palabra se apartó a solas a qué se apartó a solas pero reflexionemos algo nosotros sabemos nosotros conocemos nosotros hemos escuchado tantas veces incluso cuando hicimos nuestra primera comunión nos preparamos para allí que orar es hablar con quién hablar es hablar con Dios yo me acuerdo al padre Steven porque celebramos la santísima eucaristía también él decía estas palabras incluso en un libro que él tiene él dice de ciertas palabras la oración nuestra muy pocas veces llegan al techo la oración nuestra muy pocas veces llegan al techo ¿por qué? porque oramos con fe a veces nosotros le estamos pidiendo a Dios pero a veces nuestro pensamiento y nuestras almas y nuestras pensamientos están en otras cosas y a veces buscamos en Dios simplemente cosas milagreras y una vez que pasa el milagro chao contigo señor hasta la próxima oportunidad que tenga que tenga algo te veamos si dice hoy el evangelio que la oración debe ser humilde que la oración debe ser sencilla que la oración debe ser agradable que la oración hay que salir allí como dice hoy de la tormenta de la bulla del escándalo que la oración debe ser una comunicación viva con Dios y es como pensar nosotros en el día de hoy yo no me estoy dirigiendo a cualquier persona yo me estoy dirigiendo es a Dios pero tenemos conciencia de que Dios existe tenemos conciencia de Dios si nosotros vemos y la vez vemos el catecismo lo dice a nosotros Dios es nuestro Padre que está en el cielo en la tierra y en todas parte Dios es nuestro Padre que está en el cielo en la tierra y en todas partes creador de todo creador de todas las cosas las visibles y las invisibles de todas las cosas Dios es nuestro Padre y eso decía el buen San Agustín en su caminar esas palabras tarde te amé oh hermosura infinita tarde te amé ya en la meditación cuando nosotros vamos hoy dice Jesús en su palabra que sin mi nada podéis hacer es decir cada vez que nosotros nos acercamos a la oración la oración abre el camino la oración nos muestra el rostro de Jesús la oración veamos incluso el diablo pondrá tantas trabas y el diablo buscará de perturbarnos en tantas cosas que pueda para que el hombre no se ponga en camino de de qué de oración de oración mire cuando uno se vaya al Santísimo o cuando uno de cada uno de nosotros dice vamos yo me voy a hacer oración voy a ir a la montaña voy a llevarme la Biblia voy a pasar un día mire a veces es lo que menos nos estamos un ratito por allá cinco minutos trabajamos medio medio y luego nos aburrimos y nos vamos porque para muchos la oración es aburrimiento y veamos algo que nosotros debería así como trabajar en el día de hoy incluso en el Santísimo Rosario perdónenme en esto no pero yo le decía a alguien estos días que que si si nosotros queremos un festival de bostezos de bostecear es cuando comenzamos muchos a rezar el Rosario antes de rezar no estamos bosteceando apenas comenzamos a rezar comenzamos a que a a los aburrimos pero tenemos conciencia a quien nos dirigimos tenemos conciencia que la oración es un encuentro vivo y que la oración sencillamente estoy haciendo algo en el cual me dice la palabra que nosotros somos casa somos templo cuando vayas a orar cuando vayas a rezar no haga como los hipócritas dice la palabra textualmente sino que cierra la puerta entra en tu cuarto y habla con tu Dios debe ser una experiencia hermosa bonita yo diría con un hombre que vive esta experiencia de encerrarse en su cuarto de vivir la experiencia de salir de sí mismo y de y escuchar la voz de Dios y escuchar el susurro de Dios y de ver la alegría de Dios yo creo que no hay más alegría en la tierra ni hay más riqueza en la tierra ni hay más perla fila en la tierra que esto hoy pedámosle al Espíritu Santo para seguir la Santísima Eucaristía que nos ayude a ver la alegría de orar si en algo el mundo tiene hoy necesidad es en el orar yo diría hermanito mío que el mundo que el mundo hoy anda y andamos tan mal porque nos hemos olvidado de hablar con Dios nos hemos olvidado de hablar con Dios nos hemos olvidado de eso y a veces y a veces cuando uno pide y habla con Dios a veces le pedimos tantas cosas para este mundo señor que yo saque el quino señor que yo saque esta cosa señor dame esta cosa y no sencillamente pidámosle a Dios cada vez que estemos con él en la oración haz tu voluntad señor cosa más bonita haz tu voluntad señor en mí que yo guste de las cosas de la tierra que las cosas que el tiempo que yo tenga en este mundo señor sencillamente sea un correr hacia ti eso creo que es uno de las de lo que el señor nos invita veamos dice hoy Pedro caminó un momentico sobre el agua un momentico sintió miedo y comenzó a hundirse sintió miedo y algo que a mí me ha llamado la reflexión estos días vea Pedro es un hombre que sabía de agua o no yo por lo menos caigo en el mar y se muevo rapidito porque yo no sé nadar pero Pedro tenía casi 40 años trabajando en el mar era un pescador toda su vida y sin embargo dice siente miedo y se va pero hay una palabra tan hermosa que Dios la permite él grita a Jesús señor dame la mano sálvame señor que me hundo es una voz de confianza yo creo que es una voz hermosa de confianza decirle señor dame la mano tú bien sabes mi señor amado que sin ti me ahogo sin ti me voy para el fondo pero con tu mano señor a donde tú quieras es la invitación hoy tal vez de la palabra a todos nosotros a decir señor dame la mano tú me conoces tú conoces mis problemas tú conoces mis afanes tú conoces mis tormentas dame la mano mi señor y dice textualmente la palabra se acercó lo tomó de la mano pero también le echó su regañito o no le dijo Pedro eres hombre de poca de poca fe pidámosle a Dios que aumente la fe en nuestros corazones entonces